Hola, hoy día vamos a preparar un postre delicioso para el verano, que es un helado casero de fresas. Vamos a tomar la batidora, en este caso puede ser su batidora de mano o una batidora de pie, y vamos a poner las 8 yemas, de preferencia de yemas de corral, para que sean bien amarillitas. Y en la receta manda 2 tazas de azúcar. Lo vamos a poner dividido para que ustedes tengan bien claro de que una taza se va con las yemas. Y la vamos a batir hasta que estén bien blancas las yemas y que tomen bastante punto. Y la otra taza la vamos a poner en una olla con las fresas, que están cortaditas, picaditas. Y como la fresa va a botar su agua, y el azúcar va a hacer que la fresa bote agua, lo vamos a poner a cocinar acá en fuego alto, y ahorita lo vamos a mover, pero eso solito va a botar su agua. Una vez que ya tenemos las yemas bien blancas, que se las voy a enseñar ahorita para que ustedes vean cómo quedan. Miren cómo queda. Miren, crecen en volumen y se ponen bien claritas. Una vez que ya tenemos las yemas a ese punto, vamos a ponerle, como les dije, la leche bien caliente. ¿Por qué bien caliente? Porque para que se mezcle bien con el azúcar y las yemas, y el hecho de que esté batiendo la batidora va a hacer que la leche se enfríe. Bajamos la velocidad de la batidora para que no nos salpique toda la leche y todas las yemas en la cara. Vamos a ponerle todo. Y ahorita ya le puedo subir la velocidad porque ya se mezcló las yemas con la azúcar y la leche y no me cae nada. Ya no va a salpicar, digo yo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos nuestra crema de yemas con leche, nuestras fresas que está empezando a tener un hervor, que le vamos a poner con esta espátula de blanca flor, vamos a darle una vueltita. Entonces, yo tomo también mi olla que tengo acá, saco el batidor, lo mando acá a lavar, saco mi crema de yemas, pongo mi espátula de blanca flor, y pongo, ven, miren cómo queda, queda una cremita deliciosa, a la cual yo le voy a dar lo que se llama el punto en la olla, que ahorita vamos a ver, que el punto se nota cuando cubre, por ejemplo, ahora yo lo pongo así, pero cae muy, muy líquido, van a cubrir el borde de la espátula o de la cuchara de madera que use y no se va a despegar. Una vez que ya hervió a fuego alto, lo bajamos el fuego y ya después con fuego bajo, miren cómo queda, porque ya soltó su agua la fresa con el azúcar y miren cómo queda. Y nosotros tenemos la crema de vainilla acá, que van a ver ahorita cómo la vamos a calentar. Ya, entonces, ustedes están viendo que ya está tomando punto y que está hirviendo, ven, si yo lo dejo de mover, ya está con las burbujas que está hirviendo, ven, ya está tomando punto, ven. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo es el punto de esta salsa de vainilla, que es importantísimo. Ustedes hacen así y miren cómo cubre la cuchara. Cuando les enseñé antes, no cubría la cuchara, se iba por los costados. Entonces, con cuidado, con mi guante, agarro acá y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerla sobre agua con hielo para que la crema, como el metal es buen conductor de frío y de calor, lo ponemos en un tazón con hielo y agua y lo vamos enfriando de tal manera de que esté bien frío a la hora que le pongamos la fresa y la crema batida tipo chantilly, porque si nosotros le ponemos la fresa caliente a la leche caliente, la fresa va a caer y se va a separar y no va a quedar el semifredo o helado con todo mezclado. Y si encima le ponemos la crema de leche batida tipo chantilly, que es bien fría, todo se va a ir abajo y se va a calentar. Todo tiene que estar muy frío para que todo lo mezclemos. Entonces, acá tenemos ya la salsa de yema que está enfriando y también lo ponemos acá y ahí vamos a enfriar. Por cuestiones de rapidez y de programa y lo que estamos haciendo, vamos a poner acá esto de acá. Yo como ya soy una maniática televisiva, tengo acá mi salsa de vainilla, que ya está fría, y mi salsa de fresas, miren cómo está, mi salsa de vainilla cuando ya enfrió, y acá está mi salsa de fresas ya fría. Una vez que tenemos estas dos cosas, y lo que he hecho es sacar crema de leche líquida bien fría, que es una taza, pero cuando yo la bata, como le va a entrar mucho aire, se va a convertir en dos tazas. No compren leche, crema de leche de lata. Tiene que ser crema de leche fresca de bolsa, no de lata. ¿Por qué? Porque si ustedes la baten, no se va a volver crema batida tipo chantilly. Entonces, tener la crema bien fría, y a medida de la refrigeradora, que es lo que voy a hacer yo, entonces, cuando ustedes vayan a batir su crema de leche tipo chantilly, tienen que mirarla y no se pueden ir del sitio. Entonces, yo la voy a ver acá, porque esto, como está fría, va a tomar el punto muy rápido. Una vez que tenemos nuestra crema batida tipo chantilly, que ustedes la ven acá, miren cómo queda. No está mantequilla, está... Miren cómo queda. Ustedes han visto, solamente he puesto la crema, y la he batido mirándola, para que no se me vaya a pasar, porque eso es todo. Entonces, ahora, viene la parte más simpática. Yo he puesto a congelar un molde de semifredo o lata, donde hacemos muchas veces los queques y todo, que mide 27 por 12 por 7 de alto. Es una lata de aluminio, que la compran en el mercado de una locería, pero la he puesto a congelar. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer la mezcla mágica. Voy a mezclar mi salsa de vainilla, que ya está reducida y que le he dado el punto. Acá está. Voy a mezclarlo con mis fresas, que también les he dado punto. ¿Ven? Entonces, ahora voy a ponerle la crema de leche batida tipo chantilly, miren. Y lo vamos a mover con el batidor de alambre, para que se mezcle bien. Una vez que ya tenemos... ¿Ven el colorcito todo bien bonito? Vamos a ponerlo en nuestro molde. ¿Ven? Y directo se va al congelador. Y yo ya tengo uno listo. Una vez que tenemos nuestro semifreo helado, el tiempo de que lo tienen que dejar en la congeladora es hasta que esté piedra como esto. ¿Ven? Esta piedra, 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 piedra. Lo saben que tiene que tener consistencia de helado. Yo recomendaría que lo dejen toda la noche o todo el día para comerlo el día siguiente. Entonces, para desmoldarlo, tenemos este plato muy bonito para que vaya a la mesa. Si quieren, lo pueden poner con una olla de agua caliente, pero yo siempre uso mi soplete. Simplemente caliento la lata. Paso un cuchillito para ver cómo está el borde. Ya está, miren, ya está para desmoldar. Así que esto va a caer casi automáticamente. Ahí está, ahí está, ¿ven? Se saque acá de su helado. Y miren, esto lo vamos a emparejar. Entonces, yo tengo acá crema de leche batida tipo chantilly también en una manga con una boquilla estrellada. Y vamos a decorarlo, miren qué bonito. Vamos a ponerle acá, alrededor. Corto la fresa en dos con el tallito y miren cómo cambia. Miren cómo cambia si lo pongo haciendo más, con la diferencia de cortadita. Porque se ve un poquito más la parte blanquita con el verde y cuando ustedes lo pongan en la mesa se va a ver precioso. Miren qué lindo. La salsa de vainilla con que yo decoro todos mis postres, que es un poco, miren, es casi lo mismo de lo que hemos hecho para la base de los helados. Pongo acá en el fondo de un plato. Si ustedes quieren servir esto individual, ¿no? Miren qué bonito. Y esta salsa es deliciosa. En su salsa de vainilla agarran un chisguete. Esta salsa es una salsa de culí de fresas que la he hecho como ustedes han hervido. Lo he pasado por procesador y la he colado para que no tenga ninguna pepita y pueda pasar bien por acá. Ponen una gota, si no tienen otra mamadera, acá en la parte de la salsa roja. Entonces agarran su cuchillo y jalan. Y tiene su corazoncito relleno ahí con salsa de vainilla. Entonces, aparte, vamos a cortar acá un pedacito del semifredo. Que el alimento está justo para poderlo cortar. Y con una espátula lo sacan por acá, con cuidado. Lo ponen acá en el medio de su salsita. Y le ponen acá un rosetón de crema. Y le ponemos, lo vamos a poner acá. Y tiene listo su postre de semifredo o helado de fresas. Y el otro lo tienen acá para que vean cómo queda el corte. Espero que lo hagan. Es un postre maravilloso, fácil, al alcance de todo el mundo. Y ya saben cómo hacer su helado casero de fresas o semifredo. Ya saben, cualquier consulta estamos aquí listos para contestarlas. Muchas gracias. 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 Gracias.